Bueno, viste, para nosotros tener una oficina del ANSES más o menos cerca es una cosa de lo más común. Sin embargo, en otros lugares no tienen tanta cercanía, ¿no?, como los que vivimos en Capital. Así es, ya son 340 las UDAI, unidades de atención inmediata que tiene el ANSES. El viernes pasado inauguraron una en Santa Clara del Mar, que facilita a los habitantes de esa localidad no tener que irse hasta Mar del Plata a hacer los trámites. Allí estuvo el director ejecutivo del ANSES, Diego Bossio, que además participó de la entrega de computadoras en esa localidad y también en Villa Gesell. El presidente, a mitad del año pasado, estableció que todos los chicos de la escuela secundaria pública argentina puedan contar en lo que resta de este año, el 2011 y el 2012, con una netbook. Para nosotros es un avance importante en materia de una educación diferente, de una Argentina diferente y creemos que es una forma de igualar oportunidades. Los chicos de Villa Gesell, los chicos recién venimos de Santa Clara y de todos los lugares de la Argentina tienen las mismas herramientas para formarse y las mismas herramientas muchas veces que tienen los chicos de otros países desarrollados en donde entienden que la tecnología es un factor central para formar el capital humano y desde ahí pensar un país diferente. Bueno, la Argentina está pensando en eso, en una Argentina diferente. Hoy estamos llegando acá a Villa Gesell. Creo que casi todos los colegios tienen netbook. Netbook faltan algunas en lo que resta de este año y el año que viene llegarán. Y bueno, creemos que es un avance significativo y que bueno, esperamos que esto se multiplique el año que viene. Pensamos en entregar 1.600.000 en todo el país. La inversión supera los 600 millones de dólares para el año que viene y no solo es la entrega de netbook, sino también es un piso tecnológico, es la oportunidad de que las escuelas tengan internet, es la oportunidad de capacitar a los docentes con estas nuevas herramientas y es despacito ir cambiando la forma de aprendizaje en la Argentina. Son netbooks que si los alumnos cumplen con sus objetivos de estudio, se la quedan finalmente. Sí, fue una promesa de la Presidenta que se está instrumentando, que es que en la medida que los chicos se reciban en marzo de cada año, van a tener la oportunidad en quinto año de llevársela y también es un premio a la terminalidad educativa, digamos. Recordamos también que el viernes comienza el pago de los 500 pesos a los jubilados. Aquellos que tienen doble beneficio, jubilación y pensión, si ninguno de los dos supera los 1.500 pesos, también van a recibir un solo beneficio de estos extraordinarios de 500 pesos. Bueno, muy bien, dejo este tema, me voy con Flor.